¡Vamos, vamos, 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 vamos! Es un traje de baño, que es Group Estrada, es la participante número 26. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Termina su navegación en la batería, se dirige en el escenario, se despide del público, y lo seguimos directamente a Javi Kachun. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!